Para una mujer que robó mi sentimiento A quien entrego mi vida y todito lo que tengo Quiereme, como te quiero yo a ti mujer Como si fuera uno así, sé que te encontrarás en un mar desierto Y que calmará tu ser Amame, cual si yo fuera tus ojos Como si fuera tus manos o fuera tu vida La que quieres tanto Quiereme, como si fuera el aire que respiras Amame, cual si yo fuera tu vida Quiereme, 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 quiereme Amame, 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 amame Quiereme, 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 quiereme Y no me dejes de caer Quiero que me quieras Que me quieras Que me quieras como yo te estoy queriendo Quiero que me quieras Que me quieras Que me quieras como yo te quiero a ti Si tú me das tu cariño La vida yo te la haría Y si me entregas tu vida Te juro por Dios que por ti yo moriría Quiero que me quieras Que me quieras Que me quieras como yo te estoy queriendo Quiero que me quieras Que me quieras Que me quieras como yo te quiero a ti Cariño, 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 cariño Yo por veces te juro que fui sincero Si tú supieras mi vida mía Lo mucho que yo te quiero Agita y destira Si tú me quieres yo también 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 Yo también, yo también Quiero que me quieras Como yo te quiero a ti Que dura, negrita, linda Que por ti mi amor te muere Mira si tú no lo quieres Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si te quiero vida mía Mira tú eres mi lucero Y yo te querré por cien pares ¡Gracias! ¡Gracias!